Un billón de pesos será invertido en la subregión de La Mojana para la construcción de un dique en la margen izquierda de Río Cauca como medida de contención para prevenir futuras inundaciones. Así lo reveló el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien confirmó que los recursos serán aportados por el Gobierno Nacional y los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre. Según los detalles revelados por el dirigente de los sucreños, la obra comprendería la construcción de 33 compuertas, así como también trabajos de dragado en los caños y ciénagas de la región. Está llegando a una gran concertación para atender lo estructural. Lo importante es que este drama y esta película no se repita, no se reedite todos los años y poder resolver el problema de las inundaciones para siempre. Estamos hablando de la inversión de un billón de pesos, un billón de pesos, billón, para poder construir un dique en el margen izquierdo del río Cauca con 33 compuertas y hacer todo el dragado del sistema de caños y de ciénagas en la región. Espinosa destacó que esta concertación se logró tras un encuentro de los mandatarios seccionales con el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Tuvimos una reunión con el señor presidente hace tres días en la ciudad de Bogotá. Muy exitosa la reunión, quedamos en hacer una concurrencia entre recursos del Gobierno Nacional y recursos de los departamentos para poder cerrar esa cifra y llegar entre los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre para resolver ese problema histórico de la región de La Mojana. Es válido mencionar que debido a las constantes precipitaciones de los últimos días, el río Cauca desbordó a la altura del punto conocido como Carregato, causando inundaciones en varios de los municipios que integra esta subregión como Guaranda en Sucre y Ayapel en Córdoba. Gracias por ver el video.